Hola, soy Renan Macés. Les voy a leer unos textos que hacen parte del libro Metáforas Libertarianas, que pueden encontrar ahí. Y entonces voy a empezar por uno que trata de la locura, y que se llama La locura es sana. Y va de esta forma, entonces. La locura es sana. En este entorno no sé cómo uno puede todavía describir. Ya estamos muertos. Ya no existimos y nunca existimos. Fuimos acontecimientos irregulares. No sabes lo que daría para ser tú, para ser nadie, para ser cualquier. Yo sé cómo amar, sé cómo odiar, sé cómo cabalgar, y podría ser un cowboy, podría ser un pert, una flecha o un atomo. Estoy quemándome con el sol y con la irresponsabilidad de nuestra compasión. Muchos te dieran que no tengo razón y tendrán toda la razón de decir eso. Yo solo contestaré que nunca pretendí nada. Solo hubo huellas de vida, huellas de conocimiento inconsciente. Por favor, viva, viva esta estupidez. Te cargo en mi corazón. No dejes mis cenizas llorar por ti. Las cenizas tendrán suficiente tiempo para evadirse en el espacio en el aire. Todos acabaremos en la cárcel del infierno para Adisiaco. Cuando entraremos allá, encontraremos a todos estos desconocidos. Cuando me voy, no quiero ver nada con mi nombre. Lo que te di esta noche, nadie lo podrá ver. No quiero que nadie me conozca. Quiero morirme en el ánimo. Escondido en mi propia condición, disimulado de la mirada de los demás. Ya saben, ya sabes que soy loco, un despreciado, un desconocido y no busco ni auge ni gloria. Jogaremos tú y yo un juego parecido a la rureta rusa. Uno de nosotros se morirá, pero está bien, no es como si fuéramos importantes. Baja la escalera. Ve por un regalo que darás al otro. Dile que crees creer y lo que te importa reivindicar como importante. Ve. Baja. Crea tu propio significado. Dale su fuerza a los gestos y actos. Es lo bello de la vida. La vida, como siempre dijimos, es un acto poético. Nunca sobra repetirlo. Es en la desesperación que realmente conoces al hombre. Y es cuando el hombre se encuentra a sí mismo, cuando se encuentra en el hombre que será, que se desvanece el mundo. Cuando te enfrentas a la muerte, le das un significado a la vida. Si no, todo corre sin sentido. Las monedas pueden tocarte en este aislado sonido de pertenencia. En esta locura, todo te parecería más lógico. Es como un teorema de matemáticas cuando uno se muere en el infinito del deber grado del ser. Ya sabes. Ya sabes que soy loco. Ya sabes que soy loco. Que ya no importa. Ya he perdido la visión hacia el oasis. Eres solo un espejismo en este desierto. En el agua. Las fuentes se agotaron y nos quedamos la boca seca. Avenzamos en este infierno sin ver más que el horizonte. Todo está rotundamente redondante. Colinas de arena a lo lejos solo nos recuerdan que estamos en la ciudad. Hay edificios. Edificios e edificios. Y esta contaminación amoral. Ya sabes que soy loco. Que me debería importar. Pero ya no importa. Mis pasos son siempre parecidos. Cláudico. Cláudico como un ratón sin envisión. Como una rata sin esperanza. Avenzo. Avenzo sin dirección. Esperando topar con algo que me hiciera reaccionar. Pero la sola reacción que tengo es la apatía. Indolencia de mi ser al frente de estas en sintiendo. Deslida de esta fútil insignificante. Pereza que me come pedazo por pedazo. Inercia en mi vida como en mis pensamientos y mi corazón. Es solo mi inoxidable y inalterable condición. Todo está gris y fijado en lo mismo inmutable. Porque soy loco o demasiado sensible. ¿Sabes qué? Tienes la opción. No seas idiota dejando tu vida pasar. Me da tristeza de ver que vivimos la grandeza que somos. Que no vivimos la grandeza que somos. Claro. Nos rompen. Y de pura magia aún salimos con la capacidad de realizar nuestros posibles. Eventualmente todos nos morimos en esta locura impredecible. Esto no es una opción. Es la verdad. Yo me he vuelto loco en la sociedad y también por ella misma. Me choqué la cabeza con el del cielo y las paredes de manera incontables veces. Yo vivo solo en la tierra. Son impresionables. Un pedazo de barro mojado. Soy como me ven. Soy solo y mentiroso. Mis pies ya casi no agarran el futuro. Sigo pisando sobre la muerte. Pero se vola de mí por esta acción. Siempre apoyada en cada rincón me ve con los ojos del cielo. Los que son más que las estrellas de cada multiverso. Yo soy majaderro por dar mi cara a mi mano. Por entregar mi corazón odiable. Si me escuchases bien, sé que me podrías comprender. Soy tú. Soy la máquina perpetua que vincula las esencias. Soy de allá y de aquí. Soy tu puta madre. Tu puto padre. Y los gritos de una independencia afuera de cualquier nación. Soy el mismo. El licenciado lesionado. Titulado titubeando. Pura crisis. Soy el mismo. He llevado a cabo miles de teorías. Ya no recuerdo mi nombre. Ni la fecha. Ni los motivos que me ponen a escribir. A ser alguien social. Soy nada. Y así me quedo. En el mío primordial. Espero en una distancia entre la fantasmagoría y la belleza. Porque he estado errando en un mar, igual en todas partes, desde hace más de un millenio. Y ya no sé cómo regresar. Entonces, este era el primer texto que les quería mencionar. Ahora les quiero presentar otro texto que tiene que ver también con una parte de este libro que estábamos hablando ahorita de metáforas libertarianas. Y se llama Derrota predecible. De nuevo se cayeron las nubes, ante los ojos consternados de los descontentados. Era de esas épocas gris en las cuales la lluvia se mezcla a la amargura de los espíritus. Era de estos tiempos recurrentes en los cuales la diserción parecía ser la regla. De repente, regresó esta no aspiración como transgresión de la lógica. De repente, el viento supuso ser más fuerte que la convicción y el silencio y la ausencia no bastaron. Los bravos y los valientes se callaron. El hombre ya no se quiso parar como vencido. Había sido una derrota merecida. Una derrota con sabor a evidencia. Las probabilidades habían ganado y no supimos vencerlo. Rendimos las armas ante nada, ante nuestro miedo y nuestro conformismo. A menudo, la gente es una pregunta entera. Una incógnita. Y por fin, les voy a hablar entonces de un último texto. Que se llama entonces, este, divina suspensión o contemplación. Turburencias iconoclastas. Viendo la preponderancia de caerme acorde al borde estoico, del esfumado cristal que destacaba como pantalla negra. Divino. Tiempo colgado. Tiempo colgado. Podríamos observar a través de eso como a través de la sonrisa candida de la sirviente. De la unducelación suave del cabello de la vecina. De las burbujas en el vaso de las duelas usadas del suelo. Lo divino reside en los detalles discretos. Hay en el fondo tanta liturgia. Despertina costumbre como un despedir. Es el espectáculo de los contempladores. Es un derrame romántico. Me acordé de la juventud y de los tiempos anodinos del realzado del real, del suplime subterfugio, del otro presente. Como cuando la realidad es plural e infinita, pero también nula. Es una divina suspensión, una contemplación, una cacofonía eufórica. Es una divina suspensión. Y eso eran los textos que les quería presentar para el día de hoy. Espero habrán disfrutado la presentación. Pueden descargar el libro en Amazon si gustan. O contactar a Merari o a Macario si quieren. Un gusto siempre poder trabajar con ustedes y presentarles textos. Y que no olviden disfrutar la vida. Hasta luego.